Estamos acá listos con el volcán de chocolate. Señora, señor, si a usted no lo han perdonado por alguna embarrada que hizo, pues vea, esta es la receta porque esta no falla. El chocolate no falla y menos con esta textura así derretido, con ese olor por toda la casa. Mire los ingredientes porque hoy, señora, señor, hoy lo perdonan. Juan Diego, tome. Ahí está. Tome, tome. ¿Qué hubo? Entonces dice, tenemos 75 gramos de mantequilla, tenemos chocolate semi-amargo, 75 gramos de azúcar, 4 huevos, 75 gramos de harina, 50 gramos de cacao en polvo, 200 gramos de crema de leche, esa puede ser al gusto. Eso simplemente es para poner al final. ¿Listo? ¿Tiene que ser chocolate semi-amargo? Lo pueden hacer con chocolate de leche o lo pueden hacer con chocolate amargo. No, pero rico, rico amarguito. El chocolate rico amarguito. No lo dejé con chocolate de leche, pero tampoco lo dejé muy amargo, semi-amargo. ¿Vale? Les voy a contar cómo empieza esta receta. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle grasa al molde. Entonces tenemos nuestro molde acá, lo vamos a hacer en estos moldes que ustedes ven por acá. Traemos nuestro pincel. Ustedes lo pueden hacer, si no tienen este tipo de brochas, lo pueden hacer perfectamente untando un papel de cocina, un papel de estos de... O con una rama de cebolla. ¡No, señor! ¡No, hombre! Ahí sí que no lo perdonan. Yo no lo perdonaría. O sea... Mira, una rama de cebolla larga y usted unta... Si usted no tiene este adminículo, usted coge una servilleta con la que se limpia su boquita, la unta un poquitito en la grasa, en la mantequilla o en el aceite y engrasa su molde. Mira, ahora le vamos a poner cacao en polvo. ¿Listo? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que el cacao pase por todo el molde. Enharinar, pero con cacao. Es enharinar, pero con cacao. Esto va a hacer que no se nos vaya a pegar la preparación. ¿Listo? Quitamos los residuos y esto, así como lo ven, lo vamos a llevar al congelador. Ese es el primer paso. Ay, papi, ¿por qué? ¿Para que se pegue bien o qué, papi? Sí, para que se pegue muy bien y no haya ningún peligro de que se nos vaya a pegar en el horno. Ay, Iván. Acá Iván me cortó el chocolate. Ay, qué creo que... Mentiras, es mentiras, es mentiras, es mentiras, es mentiras. Mira, acá estamos simplemente derritiendo chocolate, ¿ok? El chocolate lo estamos derritiendo junto con la mantequilla a baño de María. Mírenme muy bien lo que les voy a decir. El baño de María no tiene que ser con contacto directo con el agua. Ojo, ahí les va un tip para el día de hoy. ¡Tip de Juan Diego! El baño de María se hace con el vapor del agua, más no que el agua esté en contacto con nuestra preparación. ¿Por qué? Porque cuando el agua está en ebullición, está a 92.7 grados y esto puede quemarnos el chocolate, ¿ok? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Tenemos acá huevos que batimos previamente con el azúcar. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos los huevos con azúcar, el chocolate con la mantequilla y la harina. Ahorita vamos a mezclar absolutamente todo y ya les voy a mostrar cómo. Ay, papi, divino que enseñes a hacer este tipo de ponqués de torta de dulce a mano también, porque a veces la gente no tiene la misma batidora. No, esto lo vamos a hacer sin batidora. Mira que todo lo estamos haciendo con los utensilios que tenemos en la casa. Dejamos que esto se derrita un poco más y ¿qué voy a hacer en este momento? Vamos a mezclar el chocolate con los huevos, ¿ok? Primero mezclamos lo que son los líquidos. Por último, vamos a poner de a pocos y con ayuda de un colador para que se airee la mezcla, para que se airee la harina, vamos a ir poniendo la harina en la preparación. Entonces, sacamos esto de acá con cuidado. Hay que dejarlo un poquitico enfriar para que no se cocine el huevo, ¿cierto? Lo que hay que hacer, Millán, es igualar temperaturas. ¿Cómo se hace? Mezclamos un poco de esta mezcla allá y ya después mezclamos todo esto acá. ¿Listo? ¿Para qué? Para que no se nos vaya a coagular el huevo. Ahí simplemente estamos igualando temperaturas. Ojo que yo hoy me estoy saliendo de mi zona de confort, ¿no? Yo les he dicho un montón de veces que yo no soy pastelero. Pero te quedan lindos los pasteles. Ah, pero hoy decidí pedirme perdón y decir, no, Juan, no se diga que usted es un mal pastelero. No sé, Edu. Sálgase de esa zona de confort. Perdónese a usted mismo. Perdone a ese Juan que perdió pastelería. Entonces, ahora sí, les voy a mostrar un momentico rápido este paso que es muy importante que es el siguiente. Vamos a mezclar un poco de este chocolate con el huevo, ¿ok? Por ahí está bien. Esto lo vamos a dejar acá. Esto lo batimos inmediatamente. Acá ya estamos igualando temperaturas y hacemos que el huevo no se nos vaya a coagular. Que no se cuaje, que no se cocine el huevo. Listo. Ahora sí, mezclamos esto acá y vamos a empezar a incorporarle de a pocos la harina. Te ayudo, papá. ¿Tú crees que quedó claro, Jan? Sí, quedó muy claro. ¿Está claro para todos? Igualar temperaturas. El paso paso sí. Se los resumo rápidamente. Derretimos chocolate con mantequilla, batimos huevos con azúcar, después mezclamos y por último empezamos a agregar la harina con un par. Espérame, Jan. Ahora sí. Esto es para darle aire, ¿no? Y también a veces la harina trae... ¿Y la receta no tiene naranja? La receta no tiene naranja. La naranja es para que me expriman ese dulzor que les voy a sacar hoy. No, sí, lo decía por la camisa. Por eso, por eso, por eso. Vea, necesito que hagamos una encuesta y ustedes me digan si les gusta la camisa o no, si se pondrían esta camisa o no se la pondrían. que la acabo de encargar para mi hijo Ariel. Sí, soy testigo porque me hizo tomarme una foto. Vea, acá simplemente vamos a empezar a mezclar muy bien y esto ya no lo hacemos con un batidor sino con una espátula y listo. ¿Esto es todo? Esto es nuestra masa del día de hoy. Ya en el segundo paso les voy a mostrar cuándo lo metemos a hornear, cuánto tiempo y cómo hacemos con nuestro volcán de chocolate para que nos perdonen el día de hoy. Yo te perdono, yo te perdono, Juan. Nos seguimos muy pendientes porque ese truco del labial de cómo pegarlo, eso yo no me imagino, ¿ustedes cómo se imaginan qué es eso? Yo creo que se cose. No, se derrite y se vuelve y se pone en un pitillo. Colbón, colbón, alguna cosa o qué. Algo se hace. Colbón. Qué bestias. Oiga, bueno, venga, sigamos nosotros con la cocina. Ya les había dicho que hicimos la masa. Habíamos puesto manteca y cacao en los recipientes y después llenamos hasta tres cuartos del total con la masa. Ahora, ¿qué hacemos? Los metimos media hora al congelador para que cuando llevemos esto al horno el centro tenga una temperatura ideal y no se nos cocine. ¿Listo? Esto es otro tip fundamental. Lo tenemos que tener supremamente frío para llevarlo al horno. Tip de Juan Diego. Horno a 180 grados centígrados o 360 grados Fahrenheit. ¿Listo? Si su horno tiene un ventilador es porque es un horno convector. Apague el ventilador porque lo que va a hacer el ventilador es bajarnos la torta. ¿Listo? No, ahí ya. Ahí ya la torta mía despichó. Hombre, nada. Simplemente le pone la opción de apagar el ventilador. Lo llevamos en una bandeja a nuestro horno. Mira, Jime y Giovanni, ustedes que están acá invitados y a Daniela, a Daniela Tapia que también está allá con ganas de comerse de este volcán de chocolate. Lo vamos a dejar 12 minutos. Son las 9 y 50. Es decir, a las 10 y 2 minutos lo sacamos. A las 10 y 5 yo voy a estar con ustedes nuevamente porque le voy a estar desmoldando y mostrándoles la presentación y la textura con la que queda internamente. 14. Y si estamos en comerciales de malas y nos lo comimos, No, no podemos estar en comerciales. Vea, ahí en el máster, por favor, 15 minutos. Por favor. Escuchen el mensaje bien escuchado. Mientras tanto podemos escuchar a Jimena. ¿Cómo va a ser volcán? Me faltan 50 segundos y lo sacamos. Igual hay que también ver en los hornos, no es que lo saquemos y esté todo líquido y digamos, ya, ya, Juan, digo 15, no lo vayas a abrir. No se lo vayas a abrir. Lo corta, lo corta, lo baja. Ya, en 30 segunditos sacamos los volcanes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarlos enfriar por ahí unos dos minutos, con un cuchillo vamos a separar bordes y lo emplatamos. Es así de sencillo, mira. Se me parece que se me perdió un cuchillo, acá está. Mira, simplemente lo sacamos con mucho cuidado, separamos bordes, va a ser muy fácil de separar porque teníamos el cacao que lo estaba despegando. Lo ponemos en un plato, ya acá es molde 2, pero espérese que lo chévere de esto simplemente es ver cómo, mira, 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 mira y quiero que acá hagamos la toma más cercana que se puede hacer, yo no sé cómo se dice eso, cómo se dice una toma cercana. Close up. Un close up. Vamos a hacer un close up. Una toma cercana. ese, espérese, yo miro cuál están haciendo este, ya. Un primerísimo primer plano. Ahí está, un primerísimo primer plano, véalo ahí, ahí va, ahí va, mírame. Gíralo, 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 gíralo el plato para los, eso, 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 eso. Mi amor, qué volcán, mi amor, qué volcán, qué erupción la tuya, papi. Les voy a mostrar, mira, les voy a mostrar uno que saqué antes, dejen esa, dejen esa toma ahí porque les voy a mostrar, miren este que saqué antes, este lo saqué dos minuticos antes, mira. Erupción, perdón. Perdón, erupción es otra cosa. Espere, 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 si yo no entiendo una porción de eso, ahí está. Dani, ¿quieres uno? Sí, obvio, porque crees que está aquí. Papi, ¿cuál es mi erupción? Dios mío, cuál es, sí. El que quieran, el que quieran, vea. Gracias, eso es para Daniela, pruébalo y me dices qué tal está. Giovanni ya comió, Giovanni Ayala. ¿Dónde están Jimena y Giovanni? ¿Me estará viendo mi nutrióloga? Sí, a ver, voy. Bueno, atención, Daniela, ¿qué dice? Yo se lo voy a dedicar a mi mamá. Ay, yo quiero, yo quiero, clasifico, hace rato no clasifico. Está buenísimo. ¿Me perdonarías? Hace rato no comía comida tuya. ¿Cierto que sí? ¿Pero me perdonarías o no me perdonarías? Te perdono. ¿Sí? Sí.